HACIENDO AMIGOS Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! Tinky Winky, Dipsy, Lala, o los Teletubbies, Teletubbies, dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies decían ¡Hola! ¡Oh! ¡Los Teletubbies! ¡Hola! Primero, Tinky Winky dijo ¡Hola a Dipsy! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Entonces, Dipsy dijo ¡Hola a Lala! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Dipsy! ¡Pumpa! ¡Pumpa! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Lala dijo ¡Hola a Po! ¡Hola, Po! ¡Hola, Lala! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Pero Po no tenía a quién decir ¡Hola! ¡Po, aña, llego ya! 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 ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Dingy Winky! ¡Ipsi! ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dingy Winky! me encanta ir a la guardia jugar con mis amigos no es muy amiga mía nos hicimos amigas aquí en la guardia jugamos con las las bloques sí sí nos encanta jugar con los bloques vení todos vamos a pintar quién quiere ponerse la bata vamos a pintar manos nos sentamos al lado de nuestros amigos luisa con qué calor quieres pinta violeta violeta toma luisa la pintura es pegajosa como el pegamento y está un poco fría ven a lavarte las manos estoy pintando mi mano este es el nuestro olivia sí gracias de nada vamos a recortar las manos y luego las pegaréis todas juntas pegamos las manos en un círculo las ponemos más arriba y ahora lo colgaré en el techo ala mira es el círculo de la amistad es el círculo es muy amigas mía. Vamos a pintar manos. Pegamos las manos en un círculo. Y ahora lo colgaré en el techo. ¡Hala, mira! Es el círculo de la amistad. ¡Adiós! 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 Los teletubbies salieron a pasear. Oh, vio algo. ¡Oh, mira! ¡Mira! Era una flor. ¡Oh, una flor! ¡Hola, Flor! Entonces, Lala vio algo. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! Era otra flor. ¡Oh, otra flor! ¡Oh, otra flor! ¡Hola, Flor! Y luego, Dipsy vio algo. ¡Oh, Dipsy! ¡Dipsy! ¡Oh! ¡Oh! Era una flor muy, muy grande. ¡Oh! ¡Una flor muy, muy grande! ¡Muy grande! ¡Hola! ¡Muy grande! ¡Muy grande! Y entonces, Pinky Winky vio algo. ¡Oh! 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 No había ninguna flor. ¡Mirad! ¡Oh! 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 ¡Ella flor! ¡Muy grande! ¡Oh! ¡Oh! Y, de repente, había montones de flores. ¡Montones! ¡Flawr! 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 ¡Flawgr! ¡Flawr! ¡Flawr! ¡Aquí! ¡Flawr! 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 Los Teletubbies adoran las flores. ¡Los Teletubbies adoran las flores! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Oh! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tupi adiós! ¡Es la hora del Tupi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias.